Y ordené las cajas del almacén que me pidió. Limpié el depósito y ordené los 1.234 expedientes que me dio. Excelente. ¿Algo más que hacer? En esta oficina siempre hay cosas que hacer, jovencito. ¿Ves estos files? Quiero que los lleves urgentemente a Pamplona Alta. Ahí tenemos un arquitecto y los necesita para la obra que estamos realizando. ¿Y dónde queda Pamplona Alta? Ese no es mi problema. Después de haberme quemado él y haberme logrado los planos, algún tipo de castigo te merecen, ¿no crees? Sí, está bien. ¿Me puede dar la dirección exacta? Gracias. ¿Yori? Dígame. ¿Te estás olvidando de esto? Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.